El equipo de fútbol Águilas Verdes se coronó campeón del torneo Copa Corazón, campeonato que fue apoyado por CORTULUA y el Comité Municipal de Fútbol. El triunfo se lo llevó la categoría Teteros Élite 2010. Los menores obtuvieron varios reconocimientos en este campeonato. Jugamos contra el equipo River Plate de aquí de la ciudad de Tuluá. Un partido muy bueno, partido de final, en donde logramos ganar 2 a 0 en la final y el día domingo 16 de diciembre fue la premiación en Tres Esquinas, en la sede de CORTULUA. En este campeonato logramos tener la maña menos vencida y nos dieron el trofeo de campeones. El estratega del equipo entregó un balance a lo que fue este año deportivo. Este año 2018 fue muy bueno para nosotros, teniendo en cuenta que inicialmente nuestra filosofía o lo que queremos hacer es educar al niño, primero como persona, enseñándole valores, tratando de que el niño no tenga tanto tiempo para utilizar tantos medios tecnológicos, de que no usen la calle para otras actividades, sino que lo utilicen para el deporte. Entonces, primeramente estamos educando al niño a nivel personal y luego deportivamente. Gracias a Dios, ya deportivamente se nos han dado también los resultados y este año fue muy bueno para nosotros. Ahora el equipo se prepara para disputar un campeonato en la capital de la república que se realizará el próximo año. Tenemos proyectado ir con dos categorías a la ciudad de Bogotá a jugar un torno internacional, se llama Copa Ciudad de Bogotá. Ya estamos trabajando desde hace tres meses en actividades para poder ir allá porque tiene unos costos, entonces estamos trabajando para ello. Además, resaltó el compromiso de los padres de familia con el equipo y por supuesto con los pequeños quienes han demostrado que gracias al esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar varias metas.